Ok, chica pequeña. ¿Dónde estás tú? Dame los ítems. Dame los ítems. Como parece en el pantano. ¡Ah, ahora van las cuevas! ¡Verdad! Es verdad. Hay que volver a la casa por las cuevas. Cierto. Sopiler, ¿no? Eso estaba en un tráiler. Sopiler, bombi. En teoría, Chris aparece, se lleva al bebé, le pega un tiro en la cabeza y ya. Y no sabes más. Un helicóptero de ombrella. ¿Qué gracia tiene salvarla en el 7 y que luego la maten en el siguiente y a sangre fía? Pues que no les importan a nadie. Ni a mí, ni a mí, ni a mí, ni a mí, ni a Ethan les importan a nadie. Oye, lo mismo que dije antes, este juego como juego de terror maravilloso, pero como Resident Evil, a mí Ethan me la suda. Y mía también me la suda. Es que no me han aportado nada como personajes. Estoy avanzando en la historia y el virus de la guaja tampoco me está aportando nada como personaje. Es que el Resident Evil Revelations 1, que no le importa a nadie tampoco, te cuenta más cosas del juego que este del suyo. Es flipante. Bueno, al menos me dais munición de pistola mejorada, gracias. A ver, cuéntame cosas. Ha habido un derrumbe en la mina de Patterson. Swan y Beckford han muerto y Huxley nunca volverá a caminar. El viejo Stan estaba bien. El suelo allí es muy inestable. La compañía no va a mandar refuerzos. Quieren que trabajemos doble turno. Me muero de ganas por volver a mi país. Me alegro por ti. Pero cuéntame algo del puto virus. Joder. Una de sal de a ver Crombie. ¿Sale el mejor personaje de Resident Evil aquí? ¿Cuál es el mejor personaje? Chris sale en el 8. Y en este también. Pero no. En absoluto es el mejor personaje de Resident Evil. De hecho es el personaje peor desarrollado. ¿Es el helicóptero de Umbrella? Sí, ¿no? ¿Nos están observando desde ese helicóptero? El virus se llama COVID, ya ves. A ver si es verdad. A ver si es verdad, Zack. A ver si es verdad. Porque tienen una mierda de desarrollo. Tú y yo no nos llevamos bien, Nui. Bambi, el desarrollo de Chris en Resident Evil es inexistente. En un juego actúa de una forma, en otro juego actúa de otra y en otro juego actúa de otra. Y en este es otro Chris. O sea, el desarrollo de Chris en Resident Evil es jodidamente inexistente. Hay personajes que tienen un desarrollo mil veces mejor que él. Y no me he enterado de lo que me acabas de contar. Me cago en la puta. Has obtenido las cosas de mía. Vale. Vale. Gracias. 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 Mea culpa no es. No, no. Yo no digo que sea culpa tuya. Yo te digo la realidad. Estabilizador. Aumenta la velocidad de recarga. Eso es la Magnum. Y esto es lo que me interesa. No sé si habrá más monedas por aquí, pero yo quiero más vida. La velocidad de recarga no me molesta tanto. A ver, el barco, el pantano. Un laboratorio. Porque aquí hay un laboratorio. En las minas estas, ¿vale? Patata. Ok. ¿Por qué hay un laboratorio aquí? Un house. Un house. A ver. Tengo el inventario completo, ¿no? ¿Y Leon? ¿Cómo lo sipean con todo Dios y tienen mil relaciones con todas y encima obsesión con Eidawon? A Leon solo se le sipea con Eidawon. Munición de pistola mejorada. Munición de pistola. Munición de ametralladora. Copeta. Pistola. Pistola. Vamos a ver lo que tenemos. Oh. Demasiada munición. Tengo 90 de munición de pistola. A escopeta la voy a llevar, ¿no? Sí. A escopeta la vamos a llevar. ¿Está munición de la magnum? Esto lo vamos a llevar. Esto lo voy a llevar. Hombre, vaya. No ni me lo pienso. Esto lo voy a usar ahora. ¿Puedo llevar la pistola? ¿Cuál es la pistola buena? Esta. ¿Cuál es la pistola buena? Tengo lanzallamas. Tengo bastante munición de pistola. Podría llevar la pistola. Tendría pólvora para hacer más en todo caso. Vamos con la metralla dorada. Tengo 114. Bueno, 114. 111 de munición normal. 17 de munición mejorada. Vamos a gastar la munición mejorada. Esto no sé si me lo tengo que llevar ya. Espérate. Porque esto me lo voy a tomar. Porque habrá cosas por aquí. Las vamos a coger antes de irnos. Acción de algo. Voy a gastar las monedas. Cabezudo. Acción de la magnum. 13. Vale. Y eso. Vale. Perfecto. Vamos a hacer munición de pistola fuerte. Voy a colocar las monedas aquí porque por lo menos está puesto. No sé si voy a encontrar tres monedas más. Allí me he dejado algo. ¿Posible? Fuera, ¿no? Fuera. Fuera. Veo que te caerá mejor la Iza de Izan y mía que los propios padres que les tienes un hate. No les tengo hate. No es que les tenga hate. Es que no tienen desarrollo, Zack. Y un personaje que no tiene desarrollo no me aporta nada a la saga. No sé si me explico. Si tuviesen un desarrollo, por mí perfecto, pero no tienen un desarrollo. Entonces como que no me aportan. ¿Entiendes? A eso me refiero. Si a mí desde el principio Izan y mía me dan un desarrollo, pues me parecería genial. Increíble. Pero es que no me lo ofrecen. Llegas aquí y te encuentras. La situación que te encuentras y la explicación que te dan no existe. Yo sigo intentando saber qué cojones pasa con la cría. Porque hay un virus dentro. Muy bien. No me explican nada más. No hay un desarrollo real de la trama. Si tuviesen desarrollo, pues perfecto. ¿Qué pasa con Chris en Resident Evil 1, Resident Evil Code Verónica, Resident Evil 5, Resident Evil 6 y Resident Evil Revelations 1? Sale en 5 juegos. Chris sale en 5 juegos. Y el desarrollo de Chris me parece peor que el de Izan y el de mía. Así te lo digo. A mí Chris no me gusta porque tiene un desarrollo de mierda. Y en cada juego que aparece, el tío parece bobo. ¿Esto qué es? Magnum. Una bala de Magnum. ¿Para qué quiero una bala de Magnum? A ver, la Magnum hace pupa al final. ¿Cuántas balas tiene la Magnum? Cero. No merece la pena, ¿no? Merece la pena. La Magnum no merece la pena. Y me ocupa dos espacios. Si encuentro luego un baúl, a lo mejor. Mientras tanto, yo diría que no. Vale. Y no sé qué pasará con la cría de estos dos. Pero... Ahí hay trama de ritual satánico, sacrificio, vampiros, hombres, lobo... Qué tela, ¿eh? Literalmente he conseguido una ventana de tiempo de 3 minutos. No puedo estar al stream y en que envíe el mensaje tendré que cerrar. Así que daos todos por saludados. Imaginad que suelto algún juego de palabras con un nivel bajo de gracia y os dejo el hosteo. Lo doy por agradecido. Que ni volumen puedo poner. Galán, que no hace falta. Que muchas gracias. Que ya lo sabes. Que si no se puede, que no... Que no se puede. Y ya está, hombre. Si no se puede, que no se puede. Es que no quiero gastar la escopeta ya tan pronto. Les faltan más desarrollo. En eso estoy de acuerdo. Sobre todo Ethan, que mía. Porque se cuenta más de ella. Sí, de ella se cuenta mucho más en este que de él. Pero creo que eso en estos 4 o 5 años yo creo que... Es algo. Bien, harán... Que algo harán en el Village. Sí. Chris en Village, no sé qué pintan esa casa de los Winters. Es que lo de Chris es tan extraño. El desarrollo de Chris a lo largo de Resident Evil es tan extraño. Hay momentos en los que no tiene puto sentido. Voy a gastar a las normales que tenemos por ahora y vamos a guardarnos las otras. No les hateo. Yo ya lo digo. A mí este juego como Resident Evil... No. Como Resident Evil... No. No lo hateo. En su día lo hateé. Y lo dije muchas veces. Lo tengo que volver a jugar. Mirando las cosas. Explorando. Enterándome bien de todo. Y no lo hateo. Como Resident Evil... No me gusta. Ahora, como juego de terror... Me gusta. Está muy bien. Está bien hecho. El juego es bueno. Pero como Resident Evil... No me gusta. Y los personajes es eso. Les falta desarrollo. Como juego individual. Perfecto. Como saga. No tiene un desarrollo de mierda. Y a ver qué hacen en el village. Desde luego. Pero... Esa es mi opinión. Yo he visto Spear Runs... Y yo creo que por aquí hay una moneda. No señor. No. No corra tanto. No, no. Nunca hay otro. Quita. Quita. Feo. Eso es trampa, eh. Parecer de la nada. No los ponen de malo por los ojos de Chris. No lo ponen de malo por los ojos al Chris. Mira, no he visto nada, Zack. No he visto nada de las filtraciones. Pero... Yo creo que Chris, por alguna razón... Algo que haya pasado, es malo. O lo hace. O lo hace. Para salvar a alguien importante. Y con importante, pues... Yo que sé. Claire. Jill. Rebecca. ¿Vale? O no lo entiendo. Si no lo hace por algo así... Para mí, Chris... Es malo. Y no necesariamente tienen que ser ellas, eh. Quiero decir... Por algo importante. Una razón de peso real. De todas formas, el fin no justifica los medios. Pero... Bueno, vamos a hacernos esto. Algo que agradezco sobre todo en el Billis. Y creo que lo ha hecho Capcom escuchando a los fans meter más variedad de enemigos. Puede ser. Puede ser. Puede ser. En este es lo que dice. Son estos bichos fangosos que no sabes de dónde salen. Bueno, sí que sabes de dónde salen, pero no entiendes por qué. Y ya está. F. Bueno. De ahí. Vale. En el 8 se han pasado metiendo de todo. Mira, yo... Ya te lo digo. Mientras expliquen por qué hay hombres lobo y vampiros... Y la explicación me parece maravillosa, tipo las plagas... Por mí, perfecto. Es egoísmo porque Dizan tampoco merece quedarse sin mujer por salvar a Claire. No, no. No, por eso digo que el fin no justifica los medios. Pero... Pero... A eso me refiero con que tiene que haber una muy buena razón de peso para que Chris esté haciendo lo que hace. Pero el fin, por supuesto, que no justifica los medios. Ahora... Yo me voy a poner del lado de Claire. Porque es Claire. Y fin. Y ya está. Pero no. El fin no justifica los medios. Claro que no. Pues llevamos hora y media. Me quedaba más de lo que yo pensaba. Tú no. Tú no. Tú no. Muy bien. Eso es. Eso es. Ahora sí. Tampoco entiendo la necesidad de joder a Ethan y arrancarle la mano y todo. Para hacer que se divierten haciéndole sufrir. Es que no tiene sentido. Es que... Es eso, Zack. Si lo piensas... El desarrollo de la trama de este juego... No tiene sentido. Y digo... ¿Por qué? No te lo explican. ¿Por qué? Porque patata. Porque llegó una niña. Nos volvió locos a todos. Y de repente le andamos cortando el cuello a la gente. El cuello. Las muñecas. No tiene sentido. No tiene puto sentido. No me acabé el soma. El soma no me lo ha acabado. A ver. Pavo. Dispara. 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 A ver. Ya, ¿eh? No te levantes. Ya. Valió. Gasta. Esto es otra cosa que no tiene puto sentido en el juego. Hay bichos que... ¡Pum! ¡Toma! Cuatro tiros. Uno a la cabeza. Tres maldados. Muerto. Eh... Bicho. Tres tiros. Uno a la cabeza de escopeta. Dos maldados. Muerto. Este... No sé cuántos le he tirado. Y uno era de escopeta. Ni puto sentido. Pagaba la tontería. Oli, please. ¿Cómo estás? ¿Qué tal te encuentras? ¿Qué tal llevas el día? Joder. Podría haber pasado por aquí. Habría cargado la bomba. F. ¿Tengo bombas más? Tengo bombas, ¿no? Tengo bombas, sí. Izan es un meme. Izan es un meme. Sí, sí. Un meme total y absoluto. Sí, sí. Acepto que la novia haya desaparecido y él quiere ir a buscarla, pero es que han pasado tres años. A no ser que esté sesionado con Mía. Yo ya la daba por muerta. Ya. Es que esa es otra. Es que si hubiese un ligero desarrollo de su vida pasada... ¿Sabes? Es que a eso me refiero con desarrollar los personajes. Si tuvieses un poco de trasfondo de ambos, dices tú, no, no. Vamos a por Mía, 100%, a por ella, full. ¿Qué pasa luego? Que tú llegas a la casa. Te encuentras con que Mía, uno, te corta la mano. Está zumbada. No sabes lo que pasa. Te encuentras con que la familia te da de comer lo que sea que te haya dado de comer y una situación que no comprendes. Vale. Avanzas en el juego. Te encuentras con la situación de que te está ayudando una chica, que es de la familia, ¿vale? Para hacer un suero. Y luego te dan a elegir. ¿Salvas a tu mujer loca o salvas a la chica que te ha ayudado? Aquí la gente dice, bueno, hemos venido a buscar a Mía, vamos a salvar a Mía. No tienes puto trasfondo. En realidad te quedas ahí pensando, como ya la que hago, que soy gilipollas, hay dos finales, no hay trasfondo para hacer esa elección. Le faltan datos a este juego. No me spoiles, pues muteame, Netflix. Muteame. Y claro, y luego te encuentras lo que te encuentras. Ojo. A ver. A ver. Ahí. Puniciendo a la Magnum. Me gusta. ¿Cuántas balas me ha dado de Magnum? Una. Joder. Joder, con la una bala de Magnum. Joder. Vea, otro juego estropeado por Nui. Ya ves. Otro juego al que no ibas a jugar. Buah, 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 buah. Bombitas, que maravilla. ¿Qué? Que no me saltes encima. Que no me saltes encima. Acabo de jugar al Titanfall y he aprovechado para pasarme antes de que me tenga que ir. Muchas gracias por pasarte. Muchas gracias. Eso huele a vos, ya verás. El 7 a referencia del 3 Remake lo noto súper fácil. Joder. Carro, en tu madre. Son estilos totalmente distintos. Ala. Venga, hombre. ¿Dónde apuntas, Ethan? Son estilos totalmente distintos. Totalmente distintos. Y el 3 no es difícil. Porque te vas cargando a los bichos y vas caminando tranquilamente. Dando la parte en la que sale Nemesis y resucita a algunos con el virus potenciado. Pero vamos, son... Tiene mecánicas totalmente distintas, sí, sí. Vale. Bueno, los Resident de todas formas no son juegos difíciles. Lo que pasa es que te... Te pones de los nervios. Te empiezan a salir bichos y te estresas. Es más eso que que el juego en sí sea difícil. Vale. Vale. Lo que me gusta de este juego, por ejemplo, son los detalles Cuando disparas Se escucha el casquillo caer en el suelo Uy, uy, uy Casi me la como, ¿eh? La he visto de milagro ¿En qué momento nos hemos metido en una puñetera cueva? Puta idea y tampoco voy a preguntar por qué Hemos acabado aquí Al escaparnos del barco Porque es una mina abandonada Y es el camino para volver a la casa No había nada aquí Era una bomba, vale Trece A ver, más información, por favor Gracias a vosotros me encuentro relajado y con la cabeza despejada desde hace una semana Y ella todavía se cree que me controla Tenéis que trabajar más para arreglar eso No solo tiene el aspecto de la niña pequeña Sino que es tan estúpida como tal Papá y mamá todavía están bajo los efectos Y me pregunto yo ¿Toda esa obsesión con la familia Se lo habéis programado vosotros en su cabecita? Porque es una putada ¿Esto es Zoe? Esto es Zoe, ¿verdad? Vale, esto es información importante Esa cerra de Mia todavía anda a medio camino entre la realidad y Evie la landia Se pone muy violenta Así que la ha encerrado en una celda Pensaba que Evelyn se enfadaría porque Mia es su favorita Pero creo que pasa del tema Incluso va a visitarla de vez en cuando Cree que Mia es su mamá Como digo, vuestra arma biológica está mal de la cabeza La obsesión de Evelyn por la familia está fuera de control Está obligando a todo el mundo a raptar a desgraciados de la calle Para añadirlos al circo que es su familia Igual se está cansando de que Mia no esté con ella Pero para mí es un problema Porque tengo que limpiar el estropicio que deja cada vez que viene alguien nuevo Por cierto, Evie parece estar enferma o algo Su piel se está arrugando y le están creciendo canas Eso es normal Es como si se estuviera haciendo vieja de repente Vale Nos han contado cosas de antes de que Izan llegase aquí Con Evie y Zoe Vale Eso es trama Eso es algo de trama Vale, gracias Gracias, juego Gracias Bien Punto positivo Sin explicarme el tipo de virus que tiene Pero Ahora mismo No, el rato que tú no estuviste no los mordió Sí Sí, no sé cuándo Pero de ese rato no los mordió Es raro porque solo va a morder ese Es raro La cueva es de la familia La mina es de la familia Raccoon City Si lo destruido se podría volver en un futuro Estamos 16 años después de Raccoon City En la peli de animación, la primera Se ve que intentan reconstruir Raccoon City Pero la gente se queja Este informe detalla los síntomas que aparecen cuando la bacteria que crece dentro de un serie E infecta al ser humano Oh Dios, gracias por hablarme del virus, juego Asegúrese de leer este documento con atención antes de tratar con recursos de serie E alterados como arma De aquí en adelante nos referiremos al MO Infección inicial El MO ingiere nutrientes del sujeto para propagarse y se apodera de las células corporales lentamente Como efecto secundario, el sujeto infectado adquiere una capacidad de regeneración asombrosa Durante los experimentos mutilamos a los sujetos de prueba y nos dimos cuenta de que pueden regenerar sus miembros en cuestión de minutos Infección parcial Cuando el MO alcanza el cerebro, los pensamientos del sujeto entran en sintonía con los del serie E El sujeto comienza a tener alucinaciones auditivas y visuales y en poco tiempo sucumbe al control completo del serie E Si la infección continúa, el anfitrión perderá toda seña de identidad Infección completa El virus se llama MO Hay que joder Infección completa Después de que todas las células del cuerpo hayan sido invadidas por el MO, el sujeto pierde su forma humana Las mutaciones físicas difieren de caso a caso, pero todas resultan en el sujeto adquirir una fuerza sobrehumana Contener a un sujeto en este estado sería extremadamente difícil Decírselo a Ethan Decírselo a Ethan 5 minutos tras la dosis Vómitos Necrotoxina E Dosis de prueba en serie E 12 minutos tras la dosis Calcificación celular 10 minutos tras la dosis Muerte Sí, sé que el DLC da más información Que eso también, perdóname Zac Que parece que lo estoy jeteando, pero no del todo Que tiene cojones que te tengan que dar más información en el DLC Eso es muy feo Eso es muy feo Pero con este juego con cualquiera Necrotoxina E Destruye las células de tejido de cualquier sujeto basándose en el modelo de arma biológica serie E Usar solamente para disponer de los sujetos serie E La toxina debe ser estimulada antes de usarse Esto puede conseguirse colocando una muestra de serie E en el contenedor de necrotoxinas Este proyecto fue instigado en el año 2000 como uno de los diversos conceptos SPG Superioridad Bélica Experimental de Nueva Generación De la compañía de trabajo con ayuda técnica de la HCF El objetivo era el desarrollo de un arma biológica para neutralizar combatientes de masa Mientras el contacto directo Dicho proyecto fue archivado y sus recursos se destinaron al proyecto actual Lo que diferencia a este proyecto de las armas convencionales es su habilidad para convertir al enemigo en aliado Convirtiendo a todo elemento hostil en un défil sirviente Debido a que esto elimina efectivamente los costes de mantenimiento No solo de los prisioneros sino de todos los recursos de combate No es extraño que tengamos a M e incluso a la organización de M Ando por participar El proyecto nunca hubiera existido si no fuera por el descubrimiento de XDX El avanzado hongo de evolución vicaria al que comúnmente llamamos mutomicosa Vale, el virus es un hongo Vale, el método de fabricación de cada arma biológica se basa en la introducción del genoma mutomicoso en el embrión humano pre nivel 4 Y su cultivo en un entorno controlado durante un periodo de 38 a 40 semanas Joder, eso es casi un año Son 9 meses A los organismos Son 10 meses 10 meses A los organismos resultantes los llamamos especímenes candidatos y los clasificamos según su utilidad Desde los defectuosos sujetos de serie A a serie D a los serie E perfeccionados La serie D sería a los segundo M Para estas armas biológicas elegimos una apariencia común, la de una niña de unos 10 años Garantizando así la posibilidad de pasar desapercibida entre grupos de refugiados o en núcleos urbanos El primer espécimen de serie E, llamada Evelyn, ha confirmado su capacidad de segregar la mierda esta, el vómito De mutomicosa desde su tejido por voluntad propia También es de destacar que la mutomicosa de Evelyn impone un profundo control sobre el cuerpo y la mete del organismo anfitrión Aún nos queda mucho por aprender sobre el mecanismo utilizado por Evelyn para ejercer y mantener el control Pero una teoría provisional sugiere que el vector es similar a las feromonas autoinductivas usadas para la percepción de quorum en bacteria del tipo pseudomonas El control de Evelyn es ejercido en una serie de discretas fases La primera de las cuales son las alucinaciones Casi inmediatamente después de la infección, el sujeto comienza a ver imágenes de Evelyn Sin estar ella presente E incluso a oír su voz Solo el sujeto infectado puede oírla Las audiciones... Vale, entonces Mia ya estaba infectada otra vez cuando hicimos lo del barco Al principio Que la alucinaba con ella Las audiciones con sujetos infectados en diferentes fases revelan que En primer lugar, el fantasma de Evelyn parece ser una niña pequeña normal A menudo solicitando ayuda o compañía A medida que el tiempo pasa, sus deseos pasan a ser más exigentes y macabros Incluyendo la automutilación y la hostilidad contra otras personas Vale Por eso el juego es tan... Macabro Porque la niña está puto zumbada El shock psicológico que esto induce ayuda a derribar las barreras mentales naturales Al lavado de cerebro de Evelyn Cuando el control mental es completo, la infección de la mucumicosa ha progresado a las células corporales Por lo que el cuerpo se calcifica, desintegra X Evo En físico En físico, Zac Buenas, Hacho, ¿cómo estás? Me paso el 7 para ver cómo te cabreas con el village Hombre, la derecha que te saquen unos laboratorios ocultos importantes en un DLC Que en el juego principal Pero tampoco podemos quejarnos porque es gratis Ya, y menos mal que fue gratis Porque si no, se les tiraban encima Si ya se les tiraron encima con el propio juego Imagínate ¡Más test! ¡Ay! ¿Qué tal, Hacho? ¿Cómo estás? Llegando al dentista Las funciones de Evelyn incluyen la habilidad de crear organismos de mitelia Los filamentos fúngicos Vale, confirmamos El virus es un hongo Tiene sentido Bueno, tiene sentido Sigue más o menos la esquela Porque el virus T al final sale del virus progenitor que viene de una planta Y uroboros, en teoría, es un experimento raro que salió también de la planta progenitor ¡Hola, Frank! ¿Qué tal el paseo? En PS4, por comprarlo en digital, creo que me dejan jugarlo Me dejan jugar el 6 en vez del 7 Pero creo que eso pasa con todos los lanzamientos Ah, el día Puede ser En PS4 puede ser que lo puedas instalar antes Pero no sé si te dejarán jugarlo antes En Steam, por ejemplo, no te dejan jugarlo hasta la hora del día de salida Uy A ver El uso del término organismo es aquí algo deliberado Son rigurosos superorganismos formados a partir de una ingente cantidad de micelia Lo que es más importante, exhiben un instinto de supervivencia muy elevado Y se defenderán ferozmente incluso ante la más ligera de las provocaciones Su fortaleza fúngica y su fuerza descomunal los convierten en elementos de combate decisivos Los investigadores han bautizado a estos superorganismos como holomorfos La forma completa alcanzada por la criatura de Mo El nombre tiene cierto encanto Si no, si no Para el tratamiento de infecciones accidentales El Relifar X en muestras de tejido de Evelyn Produce un suero fungifida único Administrar el suero a un sujeto infectado causará que la hemifelia se calcifique Pero si la contaminación de las células del sujeto es muy avanzada al suelo El suero será letal Debido a que la fase de tratamiento efectivo es tan ajustada El uso primario del suero es el de eliminar o disponer de sujetos infectados en vez de curarlos Explorando el potencial del suero hemos comprendido que sometiéndolo a X acentuaría sus efectos al máximo Lo que se convertiría en un componente que llamamos necrotoxina E La cual X incluso en pequeñas cantidades ¿Mata? No entiendo por qué me estáis tapando palabras Lo que ha sido interesante observar ha sido el comportamiento de Evelyn en su obsesión por el conflicto de familia En los experimentos hemos observado que los sujetos infectados tendían a comportarse como su madre o padre Tratándola como si fuera realmente su hija ¿Por qué Evelyn tiende a centrarse en el concepto de familia como premisa para su control mental? Esto es pura especulación Pero es posible que instintivamente Evelyn entienda que una unidad familiar está más capacitada para pasar desapercibida en grupos sociales que una niña sola Lo que pasa es que habéis cogido a un sujeto que ya estaba zumbado de la cabeza antes de que le metierais la mierda al virus este Por otra parte, bueno, podría ser que sus emociones estén compensando la falta de cariño que supone su educación en cautiverio El cariño de sus padres Tapan las palabras por el DLC Espera Ah, espera Que tapan las palabras para... Hola, Raven Las palabras tapadas vienen en un DLC Es coña No, porque el DLC es gratuito El DLC es gratuito Ah, vale, lo has dicho de coña No hagas caso de Raven Hola, Rickandy, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? A ver, ¿qué me das munición en diaria? Me das munición de lanza granadas Pero es poca Así que no la quiero Vale Me quedo con lo que tengo, ¿no? Vamos a coger esto Vamos a usar Pues aquí estamos Terminando el Resident Evil 7 Y como dice Zack más arriba De forma muy parcial Con una opinión parcial Y si no fuera coña También me lo creería viniendo de Capcom Que en el 2 remake nos hicieron pagar por DLCs Que no eran canon ni aportaban nada Bueno, pero... Te hacen pagar si tú quieres pagar Yo creo que no pagué por esos DLCs Creo que me venían con la edición coleccionista ¿Me he dejado algo? No Munición mejorada de pistola Bien, bien, bien Me gusta Va a ser por ahí, ¿verdad? Verdad No Aguantar No 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 Gracias.